¿De qué le gusta más hablar? Gracias por su atención y regresa en paz al lugar de su morada. Es increíble, es increíble las cosas que suceden y uno a veces no está en esa frecuencia como hablábamos con Pame hace un ratito. Pero son cosas paranormales que a veces no tienen explicación, pero sí para otros que se dedican a la parte científica de todo lo esotérico. Los tenemos acá, de hecho tienen un link paranormal, se denomina así este blog en redes sociales. Estamos junto a John Zuribe, está Felipe Hidarico, parte de este equipo interesante. Yo lo denomino científicos porque no son empíricos ustedes, andan muy metidos en este tema, pero ¿qué hemos escuchado hace instantes? Eso, lo que escuchábamos, Dani, aparte de agradecerles a todos la cobertura a visión paranormal, para tocar estos temas místicos, esotéricos y paranormales, lo que mostrábamos era una psicofonía, una de las pruebas más interesantes y latentes de la presencia o conectividad con algún tipo de entidad sobrenatural o que lo hemos llamado energía consciente. ¿No es así? ¿Qué miedo? ¿Usted cree en lo paranormal, en lo esotérico? ¿Alguna vez ha tenido alguna de estas experiencias? Pues hoy estamos con esos investigadores y ustedes acá en el set pueden ver algunos objetos, exactamente, que me dijeron que precisamente no los toquemos. Porque estos elementos, ¿dónde los han encontrado? No son de utilería por si acaso, son productos de un operativo. Cuando sugerimos a las personas que tienen sensibilidad o algún temor sobre estos objetos, no tocarlos, porque hasta el día de hoy siguen teniendo una carga negativa. Estos objetos, por ejemplo, me voy a acercar un poquito, les voy a hablar un poco de estos toros. Estos toros los encontramos en un túnel subterráneo acá en la ciudad de La Paz, acá en el centro. Son los misterios que oculta esta ciudad, ¿no? Los llaman por un problema, están viendo sucesos paranormales, problemas familiares, no hay dinero, hijos enfermos, en fin. Y acuden a nosotros. Bueno, nosotros fuimos al lugar y la señora nos comenta eso. Pero dice, tengo un túnel en mi patio. ¡Wow! ¡Qué extraño! ¡Secreto! Y de ahí siento que algo sale, ¿no? Estaba mal. Algo mal. Entramos al túnel, son como... Bueno, el túnel, o sea, estamos hablando como dos cuadras debajo de la ciudad. Llegamos al lugar y encontramos un altar dedicado a una deidad llamada Val. ¿Qué es este? ¿Qué es este toro? Está dentro de ese toro y aparte con estas imágenes cristianas y estos hornos también. Es a un ser que se le da sacrificios de sangre y sacrificios humanos. Encontramos huesos. Que de hecho hay una secta en Estados Unidos de gente muy poderosa que le hace estos tributos. Y en el momento que entraron, Danico, tú sufres un ataque. Danico le hace la psicofonía. Sí. Dice el nombre de lo que es y Danico se atacó. Lo que me pasó fue que sentí como si un toro me envisiera. Qué casualidad que tenemos unos toros que son utilizados en una huaca. ¿Qué sentiste en el cuerpo? Es como una sensación eléctrica. Como si algo me golpeara en el pecho, me botara hacia el techo y luego cayera. No podía mantenerme en pie. Yo estaba en ese momento. ¿Qué pasó? Estaba tratando de ir. Yo lo vi. Tuvieron que agarrarme. ¿Cómo lo saco del túnel? Sí. Es un tipo grande. No vea. Sí. No piense que así no más. Unos cinco metros bajo tierra, dos cuadros. Pero ellos ya están acostumbrados. Este objeto de acá también me explicaba, Dani, que tiene una historia muy complicada. ¿Qué pasa con la huija, no? Por favor. Esto vio más interesante con esta huija. Ya estamos acostumbrados y las manejamos bien. Esta huija es casera. Ha sido fabricada por un muchacho que quería comunicarse con su abuelo. Con su abuelo. Un su abuelito. Fallecido. Entonces, lo curioso es que acá atrás hay una marca que es el pacto de sangre para poder aperturar la huija. Entonces, todo aquello ya se hizo el ritual correspondiente para comunicarse. ¿Y dónde le encontró eso? Él nos buscó. El jovencito. Porque luego empezó a sufrir trastornos. Exactamente. Diferentes trastornos. Uno va al psicólogo, al psiquiatra, no encuentra respuesta. Ahí es donde entran los estudios sobrenaturales. Es por eso que ahí tenemos esa carga energética con la huija, entre otros elementos. Hay que aclarar que este tipo de objetos de transcomunicación, como se llama, nosotros utilizamos la psicofonía, es que es la transcomunicación instrumental. Esto también vendría a ser una especie de comunicación, ¿no? Claro. Pero no siempre te contesta la persona que vos quieres. Siempre hay un montón de, vamos a decir, unas energías negativas, bastante dañinas. Que hay que saber manejarlas. Que hay que saber y que se las puede controlar. Podemos hacer tal vez una demostración para finalizar y para que hagamos la investigación. ¿Cómo va a servir? ¿Por qué? Aquí yo te lo agarro. La gracia de esto me ha venido acá. La gracia de esto es que estas barras detestan energía, ¿no? Obviamente podemos hacerla. Con un ser humano. A ver, con Denice y su energía. Con un ser humano, a ver, es bruja. Con un ser humano va a tener movimiento, ¿no, Jones? Porque es un ser vivo. De las buenas. Exactamente. Hay un movimiento con las barras de radioses para detectar energía. Hacemos este ejercicio con Denice. Ella es un ser vivo, es un ser biótico. Entonces presenta vibración. Esto pasa exactamente con seres vivos, seres bióticos. Estos objetos que tenemos en la mesa, en teoría, no deberían presentar ningún tipo de vibración ni energía porque son objetos inanimados. Vamos a probar con las barras qué ocurre y qué tipo de energía tienen los mismos. Llevamos bastante tiempo que hemos rescatado estos objetos y siguen aún con la energía, ¿ven? Sí. Esto es un ejercicio básico, pero bastante efectivo para demostrar un poco así rápidamente que puede ser, ¿no? Obviamente tenemos un estudio detrás de esto, lo hemos investigado, sabemos qué hacer. Hagamos una invitación, por favor, porque me imagino que hay mucha gente que también quiere conocer, hacerse acá, de este tour que ustedes están preparando. Claro que sí, tenemos un tour especial este sábado 8 de octubre para todos los amantes, pero hardcore de esto. Vamos a hacer en tres locaciones, Valle de la Luna, el bosquecido de Purapura y un cementerio clandestino que lo tenemos ahí en nombre oculto para los que van ahí se sorprendan. Vamos a estar investigando, vamos a estar viendo trabajos de magia negra en vivo, vamos a tener los objetos malditos también. Y en fin, para los amantes, como decíamos, hardcore de esto que le encanta la investigación paranormal, puedan con nosotros investigar esa noche y sacarse esa espinita de ser investigadores por un día. Obviamente estamos con el resguardo policial en Purapura y en fin, todas las medidas de bioseguridad y de seguridad para que se puedan ir a casa bien, pero a ver, disfrutar de eso. Y ahí es el teléfono para que puedas hacer su reserva. Sí, de hecho tenemos, su reserva la puede hacer al 67348955, ahí están los números en pantalla y en todas las redes sociales de Visión Paranormal, para que pueda pasar una velada diferente, una velada de misterio. Bueno, ahí está, para quienes gusten de ello, obviamente tomen sus previsiones, si se puede sorprender o tiene problemas con esto, pues no acuda. Solo para mayores de 18 años. Mayores de eso. Es nocturno, es nocturno. Mayores de 18. Criterio formado. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Yo me quedo todavía con esta energía y de verdad que tener estas cosas cerca es bien complicado, así que cambiaremos de tema. Nos quedamos charlando con los chicos. Así es.